Bueno, me llevo un perfume, en este caso tenemos, no lo voy a decir hasta que lo abra, pero es un perfume muy económico que vale unos 18 dólares por ahí, a cambio de peso argentino 26.000 o algo así. Para hacer un perfume, en este caso le dicen Matanicho, el que no sepa que es nicho o a que se le dice, este perfume lo comparan con otros que valen mil y algo y es como que siempre terminan eligiendo a este en cuestión de aroma, ¿no? Y bueno, hoy lo compré y voy a estar reseñando el perfume, a ver cómo es, si está bueno, si lo recomiendo, su precio muy económico, perfume de marca más económico que hay en el mercado. Bueno, voy a empezar a abriéndolo, voy a buscar una lijera. Para que vean, está todo en las cositas estas que son papel. Bueno, perfume es este, 100 mililitros, es una locura por el precio que tiene. Ahí tiene el certificado de la FIP para que vean que es importado. Es un perfume de Estados Unidos, el nombre ya lo ven acá, es Nautica Voyage. Acá dice que es importado de, no dice dónde, pero bueno, yo leí que era de Estados Unidos. Acá dice origen España, no sé por qué, no sé si es en una confusión. Pero bueno, es importado, tiene el cosito de la FIP. Lo voy a intentar sacar, le hago el unboxing, a San Gárbar, todo con la tijera. Bueno, listo. Ya tenemos, a ver, a ver, no sé si se abre o así. Claro, se abre así, boludo. Una caja normal, azul. Es como un azul grisecito y arriba un azul. Acá dice, bueno, Nautica Voyage. Dicen, leí por ahí, que es como un gusto a pepino, una cosa así, agua de pepino. La abrí, primera impresión, la tapa, muy buena calidad. Aunque no sé por qué vi en otras, vi en otros reviews que esta tapa, generalmente, tiene como con un coso azul acá, pero bueno, a mí me tocó toda platea, digamos. En persona, muy grande parece. Son, por lo que hice acá, 100 mililitros de Euda Toilet. Según vi, no dura tanto el Euda Toilet. En persona, muy grande parece. O sea, yo pensé que iba a ser más chiquito, pero 100 mililitros, muy grande. Voy a la primera impresión, voy a abrirlo. Pero, tiene la tapa, una tapa normal. Muy buena igual la tapa, o sea, para comparación de otros perfumes. Igual, a ver, quiero ver si aguanta. Sí, aguanta bien, pero no es alemán, igual por 18 dólares, no se puede pedir nada. Pero, bueno, está buena. O sea, para hacer una tapa normal. Después tiene el cosito este, que no me acuerdo cómo se llama, el automizador. Que es muy parecido, por ejemplo, acá tengo un perfume de Natura. Fíjense que tiene casi la misma, o sea, una tapa igual. Son tapas desmontables, creo. A ver, a ver cómo me está perfectando. No voy a abrirlo sin, o sea, no voy a probarlo sin, a re, lo dije. O sea, no voy a abrirlo sin probarlo, porque, por las dudas, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. Quiero ver la primera impresión. Opa, no sale nada. Literalmente es agua de pepino. Tiene mucho, mucho olor a agua de pepino. Vamos a probarlo de vuelta. Total son 100 mililitros. Está muy bueno. La verdad, recomendable. Creo que este es de verano. Se usan verano, ahora que estamos en Argentina de invierno. Es un perfume de verano, aunque sí tiene un buen olor, lo recomiendo. No sé cuánto durará, ahora voy a ver. Generalmente creo que va a durar menos de dos horas, cuatro horas. Porque no es un perfume, o sea, les explico. Hay perfume que dice, creo que el que más duración tiene es Elixir, pero este tiene Euda Toilet. Yo creo que lo recomiendo. A ver, depende de cada persona. El olor está bueno. Es un perfume muy, muy de verano. A ver, describirlo. Es como si se te cae agua de pepino en el medio de la playa. Lo que viene a la página de este perfume es 100% para usarlo en verano. Así que, bueno, si tienen más presupuesto en invierno, usen Jean-Paul Gaultier Le Mal. Pueden buscar, es un perfume de Jean-Paul Gaultier que está bueno para invierno. Y si quieren de verano, y van a elegir esta opción, está muy bueno para usarlo diariamente. Si quieren un perfume más para usarlo de todos los días, digamos. O sea, más a la noche o más una ocasión especial. Pueden usar Acqua di Gio, pueden buscar ese. Si tienen un presupuesto más elevado. Ahora, si tienen 18 dólares, es mejor comprarse este perfume que demarca a comprarse un Kevin o un perfume así que vale literalmente lo mismo y te dura una hora. Este, bueno, creo que puede durar una hora. No sé cuánto dura. Para 100 mililitros por el Kevin, que es como una comparación a este. No sé si son 75 mililitros menos, pero yo recomiendo mil veces más este que los perfumes Kevin, que para mí son horribles. Así que, bueno, si tienen la guita, cómprenselo. Para la colección también está bueno. Ahora, si tienen un presupuesto más elevado, ya les dije. Acqua di Gio. Acqua di Gio, si no, también tienen perfumes de Zara. Como por ejemplo este, que este es para verano, exactamente. Fíjense que es nada que ver, son 100 mililitros también. Esto vale, esto creo que vale 30 y algo dólares. Lo pueden conseguir. La comparación es 18, este dura más. Y bueno, te dura un par de horas más. Y es más rico, obviamente. Vamos a probar un poco. Claro, este tiene... No van a comparar, obvio. Las esencias del perfume de Zara. Zara, no me acuerdo, no puedo describir bien el olor, pero estas son las esencias. Pero no se compara para nada al perfume náutica. O sea, tiene el olor completamente opuesto. Aunque yo siento que está bueno. Y el automatizador, yo creo que está bueno. Para el precio que tiene... Ah, ahora me voy a fijar. Si lo puedo abrir... No lo puedo abrir. Por ahí estoy haciendo así, no se abre, lo rompo todo. No, no se puede abrir. Por ahí se abre, pero no lo puedo abrir. No hay nada que ver a... Automatizadores que se pueden abrir así. Ahora vamos a ver el automatizador que tiene esto. Justo tengo un aro de luz, para que lo puedan ver bien. A ver, lo pueden ver así. O si no, la luz. Bueno, acá estaría náutica Voyage. Vamos a probar el automatizador. Si tienen 18 dólares de salpedos, lo recomiendo. Es un perfume normal que viene en la cajita. Y se trae la tapa. 100 mililitros. Una locura de cantidad de perfume. Está bien que por ahí no dure nada, está bien. Pero el olor que tiene para verano, para verano lo recomiendo. O sea, por lo que leí, está muy bueno para mí. En resumen, lo recomiendo, sí. Si tienen más presupuesto, a no ser que lo tengan en la colección. Si lo quieran tener, si coleccionan perfumes y este lo quieren tener en la colección, sí lo recomiendo. Pero bueno, mil veces más recomiendo un Acqua di Gio. Bueno, también pueden comprarse Blue de Chanel, creo que se llama Dolce Havana. Que son perfumes más caros, pero obviamente más duraderos. Pero bueno, no van a comparar porque, por ejemplo, los perfumes que acabo de mencionar valen 200 lucas, 100. Y bueno, para 20 que vale este, no van a comparar. Si están viendo este video porque lo quieren comprar, cómprenlo. Y si no lo quieren comprar y les solan 18 dólares, cómprenselo igual. O sea, para mí está muy bueno. Para el que no sabe, también hay perfumes para cada ocasión. Del año, verano, primavera. Como les dije, de invierno tienen el Jean Paul D'Artier. Ya tienen un presupuesto más elevado. También Polo Red de Ralph Lauren, también es un buen perfume para invierno. De invierno tienen Jean Paul D'Artier, el Amal, el doradito con negro. Después el negro lo tienen para primavera, creo que es. La verdad, a mí me terminó gustando. Por ahí, si están pensando en comprarlo, no lo duden. Cómpenlo porque no pierden nada. Aparte, lo pueden guardar en la colección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!